Gracias por seguir con nosotros, gracias por permitirnos el conducto de las noticias y la información más importante para usted. Estamos en Expresa TV y yo de verdad quiero agradecer muchísimo la presencia del licenciado José González Ojeda, es el presidente municipal de Jaral del Progreso. Nos acompaña este día para platicarnos un poquito de su municipio. Presidente municipal, gracias por estar con nosotros, de verdad nos da mucho gusto que pueda usted platicarnos de frente a las cámaras de Expresa TV lo que ha ocurrido en su municipio, lo que pasa, lo que le interesa a la población de Jaral del Progreso. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien, aquí saludando a tus radioescuchas, a tus televidentes, desearles un buen inicio de semana aquí a todos ellos. Y pues América, muchísimas gracias por recibirme aquí en este programa de Expresa TV y pues platicarte, ahí vamos avanzando en Jaral del Progreso, allá más de un año y medio de esta administración, muy rápido, pero ahí vamos trabajando y desde luego haciendo equipo con nuestro gobernador, el licenciado Diego Sinué, nuestra Secretaría de Desarrollo Social, la maestra Livia, que también ha tratado muy, muy bien a Jaral del Progreso. Hay muchas obras y acciones que se tienen que dar a conocer para la población, pero también hay muchas necesidades en Jaral del Progreso, como en el resto del Estado de Guanajuato, hay muchas cosas que todavía se tienen que realizar. Hagamos un balance de inicio, presidente, de este precisamente la primera mitad de las administraciones lo están cumpliendo prácticamente o lo acaban de cumplir. ¿Qué evaluación le daría a usted al trabajo que se ha realizado en este primer año y medio de administración? Sí, mira, arrancamos con una situación muy, muy complicada en el tema de los recursos, porque sí, ahora sí que hay que decirlo como lo es. Nosotros los municipios de Guanajuato estamos subsistiendo con ese recurso que el gobernador nos ha otorgado. La federación sí ha estado muy, muy opaca ahí en ese sentido y nosotros hemos hecho las obras que hemos tenido en Jaral del Progreso, pues ha sido con el recurso de gobierno del Estado, desde luego en la participación del municipio. ¿Qué tenemos para Jaral? Ahorita vamos inaugurando la calle Carlos Rojas de la Comunidad de La Bolsa, la calle La Presa de la Comunidad de Santiago Capitiro, la calle Niños Héroes de la Comunidad de Ojos Arco, la calle Benito Juárez de la Comunidad El Moliñito. Ahorita estamos arrancando el alumbrado público de la Comunidad a San Ramón. Hay un encarpetamiento también prácticamente de un kilómetro ahí en esa misma comunidad. Ahorita traemos la calle Fulgencio Vargas, una muy, muy solicitada, porque ya está muy deteriorada ahí en la colonia del Valle de Jaral del Progreso. Y pues bueno, ahorita traemos una proyección de aproximadamente de 40, 50 millones de pesos para invertir en Jaral del Progreso en las diferentes direcciones, también en concurrencia con las diferentes secretarías de gobierno del Estado. Nos va a ir bien y yo siento que nos va a ir aún mejor todavía con el apoyo que nos sigue dando nuestro señor gobernador Diego Sinoy. ¿Cómo pinta este año? Estas obras que me menciona, presidente, pues impactan de manera directa a la comunidad. Pareciera que no son, y lo digo en su municipio, pero en el resto de los municipios, pareciera que no son obras muy magnas, muy grandes, pero la verdad es que impactan mucho en la sociedad. Son necesidades que se tienen que cubrir de la sociedad, como lo son los servicios básicos, incluso el agua, el drenaje, la energía eléctrica, en fin, impactan de manera directa. Este año ya tienen una proyección económica, ya tienen un programa de obras autorizado ya. Sí, ya lo tenemos, por eso es de que tuvimos la oportunidad de concurrir con SICOM, con Desarrollo Social del Estado, porque ya tenemos ese banco de proyectos elaborados y desde luego validados por la instancia correspondiente. Que es lo que a veces retrasa un poco, ¿verdad?, la llegada de recursos. Sí, 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 porque el proyecto es lo que nos da la carta de presentación a los alcaldes y alcaldesas para nosotros ir a solicitar recurso. Aquí también con su vecino, el ingeniero Paulo Bañuelos, hemos tenido muy, muy buen acercamiento con él, en el que en estos próximos días vamos a entregar molinos, vamos a entregar hembras, porcícolas, vamos a entregar, bueno, entre otras cosas. Clementos agrícolas. Sí, sí, ahí en Jaral. Entonces, también nos ha tratado muy, muy bien. Son dos obras, bueno, dos proyectos que ahorita estamos en trámite, que es precisamente el Panteón, el proyecto del Panteón Municipal, que el que tenemos ya es, ya, ya, ya no tiene capacidad para, ahora sí, pues va a ser nuestra última morada, ¿no? Entonces, sí, ya estamos viendo la validación con las instancias correspondientes, lo del rastro, el rastro es una obra que también ya urge ahí en el municipio por el tema de que lo tenemos en pleno centro. Y la idea es sacarlo de ahí, de la mancha urbana, porque también los olores... Sí, había muchas quejas, aquí a Espresas TV llegaron muchas quejas en torno a este tema, precisamente, en el que ya los vecinos del rastro ya no sabían si dormían entre las reces. Sí, entonces ya tenemos el terreno, ya tenemos el proyecto, ahorita ya le vamos avanzando y estamos en los permisos correspondientes para dar el siguiente paso, de dónde vamos a poder sacar los recursos. Desde luego, también yo le he comentado en dos, tres ocasiones, que no se va a hacer en una sola etapa, es una inversión muy, muy importante, pero sí, vamos a hacerlo en varias etapas. Paulatinamente. Sí, porque sí, el recurso no nos da para, de un solo jalón, hacerlo, construirlo y tenerlo en operación. Pero, ¿cambia al menos de sede al inicio o esperarán a tener el proyecto más avanzado del rastro para poder hacer el cambio? Mira, teniendo el proyecto validado, sería la primera etapa, que es la construcción propiamente del rastro. La segunda etapa ya sería el equipamiento, porque sí, el equipamiento sí también es buen recurso que se estaría ejecutando ahí. Entonces, serían esas dos etapas. Una es la construcción y la siguiente etapa estaríamos ya equipándolo propiamente para echarlo a funcionar. Presidente, y es que toca temas, insisto, importantes, que pareciera son obras que no impactan igual, que siempre que hablamos del trabajo de una administración, lo primero que viene quizás a nuestra mente es el tema de la seguridad, pero también hay temas que tienen que ser atendidos por parte de toda administración, que es justamente el rastro municipal, mercados, cementerio, son temas que se tienen que tratar por parte de una administración. La basura, que también es otro de los dolores de cabeza de todas las administraciones, creo yo, creo que no hay municipio que no se escape de algún, al menos de alguno de estos cuatro puntos que ya tengan hasta el tope, o el cementerio, o los mercados, o el pateón, siempre sufren de ese tema. ¿Cómo va, Jaral del Progreso, por ejemplo, el tema de basura? Mira, como tú bien lo dices, a veces tenemos en todos los municipios esa complicación de la recolección de basura, nosotros tenemos nuestras particularidades también en ese tema, sin embargo, fíjate que, y aquí lo hago público, en estos próximos días, dentro, y como tú tienes conocimiento, a los municipios ya nos están obligando a entrar al nuevo modelo de justicia cívica. Nosotros ya tenemos el reglamento, ya tenemos cómo se está conformando los juzgados cívicos, y dentro de esa modalidad estamos agregando lo que es una falta administrativa, el hecho de que tú, como vecina, o como habitante de Celaya de Jaral, que tenemos la costumbre de dejarla en la esquina. Y nos desentendemos de la basura. Y ya, y ahí que se haga bolas el vecino que sufre esa situación. O los perros que la van a tirar, o el camión de la basura a la hora que quiera llegar. O los que recolectan el pet, que también, pues, ahí... Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a iniciar unas semanas de concientización, en el sentido de que si te agarramos depositando la basura en la calle, eso va a ser una situación de que te vamos a arrestar. O como si te estuvieras orinando en la calle, como si... Cualquier falta administrativa. Cualquier otro tipo de falta administrativa. Claro, mira, yo sé y estoy sobreentendido de que en la primera va a causar molestia, pero solamente así nos vamos a poder, yo creo que, tener esa conciencia de que si queremos tener un municipio limpio, pues, hay que esperar el camión de la basura. Así es. Entonces, sí, dentro de ese modelo viene ya esta aplicación de esta falta administrativa. Y pues, bueno, pero sí, lo vuelvo a reiterar, vamos a arrancar con dos semanas de concientización. También para no agarrarlos desorientados a la ciudadanía. ¿Cuándo sería esto? Digo, para ir previniendo, ¿verdad? ¿Cómo cuándo empieza toda esta...? Mira, ya lo estamos planteando para en este mes, en este mes de julio, ya arrancar los juzgados cívicos y arrancar la concientización sobre estos temas. ¿Y cuánto estaría en la cárcel alguien que se ha sorprendido dejando basura en la calle? Digo nomás para que lo piense dos veces. Pues, ahora sí que va a ser como una falta administrativa. Aplica el arresto, si no quiere pagar, pues, serían las 36 horas que marca la Constitución. Si paga su multa, pues, va a ser el monto que marque ahí la infracción. O bien, también con este nuevo modelo de justicia, tenemos el trabajo a favor de la comunidad. Dice, ah, pues, yo no tengo dinero, no me quiero quedar aquí. Así llega un acuerdo con el juez, el juez le impone ciertas horas de trabajo en favor de la comunidad. Y, pues, bueno, así va a estar este tema. Vamos a estar pendientes, porque sí, bien comenta, seguramente generará algo de polémica. Todos sabemos que Jeral del Progreso es un municipio en el que la actividad económica preponderante es el campo. Y que ahorita que ya comenzaron a sentirse las primeras lluvias, creo que es un respiro para el campo. Y hace unos minutos hablaba usted, pues, de estos apoyos e implementos agrícolas que se está haciendo de la mano de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. No obstante, pues, siempre la atracción de empresas que generen mano de obra y que cambien un poquito esta dinámica de actividad o diversifiquen la actividad económica es importante. ¿Hay gestiones en este sentido? ¿Qué hace Jeral del Progreso? Sí, mira, como tú bien lo dices, nosotros tenemos la fortuna de que Jeral del Progreso es su principal actividad económica, sea la agricultura. Y, pues, nosotros somos bendecidos por Dios por tener unas tierras que... Fértiles. Fértiles para todo, hortalizas, verduras, semillas. Y, efectivamente, ayer Jeral estuvo alegre. ¿Por qué? Porque nos cayó una lluvia muy, muy buena para los sembradios de Jeral del Progreso. Porque así ya los sorgos, los maíces, ya estaban tristes por falta de agua. Y en este sentido también estamos, pues, viendo la posibilidad de la llegada de una empresa a Jeral del Progreso. Esta ya vamos a un poco avanzados ahí trabajando de la mano con la Secretaría de Desarrollo Económico, con el secretario Ramón Alfaro. Y esta empresa es la elaboración de remolques, de diferentes tipos de remolques. Entonces, pues, esto viene a impactar porque le va a dar trabajo de entradas, si no mal recuerdo, a 50 personas. Entonces, lo que uno le estamos solicitando a la empresa es de que le dé prioridad a las mujeres. A las mujeres porque, sí, las mujeres de Jeral del Progreso son muy chambiadoras, pero también coincido con ellas, ellas muy preocupadas por el tema de, oye, si me voy a una empresa, si me voy a una fábrica, tengo que descuidar a mis hijos, pues, varias horas. Y, pues, por lo menos aquí estoy en mi municipio. Y, pues, bueno, ahí estamos, vamos avanzándole, con los permisos también, debidamente. Y, ojalá, ojalá que antes del segundo informe de gobierno podamos estar en condiciones ya de estar arrancando esta nueva empresa. Para que en septiembre pueda usted darla a conocer como una de las llegadas. Así es. Y un tema que no puedo evitar preguntar es la seguridad. ¿Cómo está la seguridad de Jeral del Progreso en el estado de Guanajuato? Mire, bueno, no es exclusivo ni siquiera del estado de Guanajuato, en el país, el mundo, la situación en materia de violencia. Es delicada, es grave y se tiene que trabajar de una forma muy, muy constante con la participación de los tres niveles de gobierno, que pareciera a veces no se da o pareciera a veces no genera los resultados que la sociedad, al menos, me imagino yo, las autoridades de igual forma, se necesitan o se esperan. ¿Cómo va a Jeral del Progreso en el tema de la seguridad? ¿Ha tenido dos, tres delitos de alto impacto? Sí, mira, ahora sí que, como tú bien lo dices, en ningún municipio estamos exentos de esta situación que estamos viviendo. Sin embargo, sí estamos haciendo algunas acciones muy, muy enfocadas para disminuir los índices delictivos. A la fecha que yo recibí la administración, al día de hoy, sí la curva ha venido bajando a la baja, a la baja, a la baja de los índices de alto impacto. Sí me dicen algunas personas, oye, Pepe, tú dices que ya ha ido bajando el índice delictivo, pero sí me robaron, pero sí asaltaron mi tienda. ¿Qué es la percepción, ciudadano? Sí, miren, les digo que sí, esos delitos necesitamos trabajar mucho, pero en particular lo que a veces se mide, los delitos de alto impacto sí nos han venido a la baja. Y también puedo decir, y yo le doy gracias al ayuntamiento, que cuando ingresamos la meta es ir aumentando año con año 10 elementos, 10 elementos, 10 elementos. Porque les digo que cuando yo estuve del secretario del ayuntamiento en el 2009-2012, ahí con el diputado Poncho Borja, dejé una plantilla de 120 elementos en aquellos años que la delincuencia no estaba tan elevada. O al menos no tan cruel. Así es, entonces la meta sí es cruzar ese número de elementos. En el tema de los compromisos de seguridad pública, que también aparte de que el que cumpla tenemos un beneficio por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues también es una obligación constitucional, que nosotros los alcaldes debemos de darle punto al seguimiento a esos compromisos. Vamos arriba del 90% y en el tema de prevención, que también es donde le estamos metiendo mucho, mucho trabajo, ahí vamos muy, muy bien en el tema de la prevención. Entonces, pues sí, yo puedo decir que Jaral puede estar, sí está tranquilo, pero sí tiene sus particularidades. Entonces, podemos ir a visitar Jaral del Progreso, ir a comprar los famosos rollos de guayaba al municipio. ¡Ay, cosa deliciosa! El pan fruta de horno, las gorditas. Entonces, sí, podemos ir con tranquilidad a nuestro municipio y dejará del progreso. ¿El examen de control y confianza aprobado por todos los elementos? Pues sí, nosotros no hemos permitido el ingreso de personas nuevas que no tengan la debida aprobación de los exámenes de control de confianza. Elemento que entra y elemento que ya está debidamente aprobado. También, a veces, ahí en nuestro municipio no estamos aceptando elementos que van de otra corporación, de otra corporación policíaca. Nosotros ahora sé que los queremos sanitos, que sean nuevos, que no hayan tenido algún otro contacto con alguna corporación policíaca. Y eso creo que nos da más confiabilidad a los ciudadanos y a mí particularmente. Presidente, estamos en un año preelectoral, tengo que preguntarlo. ¿Hay aspiraciones políticas, la reelección, otro puesto? ¿O dice gracias a la administración, sigo con mi vida? ¿Qué hará? Mira, pues ya en esos momentos legales y oficiales de los partidos políticos, en este caso el Partido Acción Nacional... Ha cambiado de partido, presidente. Ha ido de un partido a otro. No lo veo así que sea brincolín, sino que yo creo que más bien en ese momento, en el 2021, en el que decidí, pues ahora sí, ser candidato de otras siglas, pues a veces son la toma de decisiones de los dirigentes. Y pues dice uno, oye, pues yo traigo madera, ¿con qué poder salir a candidatearme, poder trabajar? Entonces, ya en sus momentos legales, pues estaremos ya viendo la viabilidad de otro proyecto. Pero no dice no. No, digo, los que ya tenemos alguna carrera política en cada uno de nuestros municipios, pues aquí estamos y donde podamos servirle, desde luego, y trabajar por el bien de la ciudadanía de cada uno de nuestros municipios, pues ahí estaremos muy, muy atentos. José González Ojeda, muchísimas gracias, presidente. América, pues muchísimas gracias. Ahí estamos a la orden de Jarrar del Progreso. ¿Algo que le quiera decir a la gente de Jarrar del Progreso para finalizar? No, pues ahí ya estará muy, muy atentos. Vemos que ya el periodo de lluvias ya inició. Hay que estar con mucho, mucho cuidado. Y a los llamados, desde luego, a las instancias oficiales, a las direcciones, a la secretaría, pues sí, de manera institucional, para estar muy, muy al pendiente de las lluvias. Así es, y esto en Jarrar del Progreso y en el resto del estado de Guanajuato. Muchas gracias. Presidente municipal, José González Ojeda, de Jarrar del Progreso. Continuemos con más. Gracias.